Vamos a continuar ahora con más información que nos lleva del mundo del exterior. Hay conmoción en Francia por la desaparición de una nena de 9 años. Fue durante la madrugada del día domingo, estaban en un casamiento. La última vez que la vieron fue en una habitación que estaba destinada específicamente durante la celebración para los chicos. Dos días sin noticias de esta manera. La policía de Francia busca a una niña de 9 años que desapareció durante una boda en los Alpes el domingo a las 3 de la mañana. Continúa la tarea de rastreo de montes y arroyos y la indagación de todos los participantes de la celebración y los involucrados. La foto y la descripción de la menor, identificada como Mélis, fueron difundidas por todo el país y la Fiscalía de la región abrió una investigación por secuestro. Unos 150 policías se dividieron para ampliar la búsqueda en las inmediaciones de la localidad de Pont de Boisboisín. Búsos, perros de rescate, voluntarios y helicópteros participaban también en el operativo. Según el diario Le Parisien, las autoridades interrogaron a 250 personas, incluyendo todos los asistentes al enlace y a otras dos fiestas celebradas en la localidad el sábado a la noche, la última vez en que la niña fue vista. La investigación, que contó con la ayuda de un equipo de perros, apunta a que la menor fue secuestrada y subida a un automóvil.